Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe Iniciamos nuestro curso bíblico de todos los días, como siempre estamos reflexionando sobre el libro del Levítico. Es un libro muy interesante, ciertamente. Nosotros decíamos que es, en nuestra interpretación, por lo menos como un paréntesis ante esta situación que encontramos en Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel adora al becerro de oro. Entonces, como una reacción, el autor sagrado, lo que nos quiere enseñar, porque la Biblia es siempre un libro pedagógico, es decir, es un libro que nos enseña nuestro modo, nuestra forma de los ritos, de manifestarnos, o cómo Dios también se nos manifiesta según, ciertamente, nuestra interpretación y nuestra experiencia con Dios. No se olviden que la Biblia está llena de la experiencia del hombre con respecto a Dios. La Biblia no es un libro caído del cielo, absolutamente. Eso tenemos que tenerlo muy bien en cuenta y tener en consideración, porque muchas veces nos confunden, principalmente, de Lutero en adelante, con todas las sectas y todos los que van apareciendo posteriormente, que quisieron independizarse, como diciendo que la Biblia puede ser interpretada y se puede decir lo que uno quiere, prácticamente, porque dice, lo que el Espíritu me inspira a mí, yo puedo interpretar como quiero. No, se necesita siempre la parte exegética, es decir, entrar en un contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba sucediendo por detrás? ¿Qué es lo que hay? Y así, nosotros estamos con este libro de Levítico, como decíamos, como un paréntesis, les proponía porque si Israel no sabe cómo adorar a Dios y ahora se está desviando del camino, incluso el mismo Aarón, Aarón siendo el primer sumo sacerdote, imagínense, Aarón es el que permite, porque el pueblo viene y le dice, danos, danos a alguien que vaya delante de nosotros. Y Aarón lo que está haciendo con el pueblo de Israel es cambiar a Dios la propia identidad. Nosotros tenemos que mirar, en este sentido, es muy profundo y muy interesante, porque la verdadera idolatría es cambiar la identidad a Dios, cambiarle la identidad a Dios. Entonces, nos quedamos simplemente en decir que la idolatría sea un muñequito o sea una estatua o sea no sé qué cosa. Eso no es lo central del problema bíblico, por lo menos. Ahora, ¿qué otro viste? Que interpretan y dicen cualquier cosa o le hacen decir a la Biblia cualquier cosa. Entonces, eso tenemos que tener en consideración. Porque aquí decíamos que la verdadera idolatría es cambiar la identidad. Fíjense que Aarón, en un momento, después de haber construido, después de haber hecho el becerro de oro, con todos, todas las alajas, con todo el oro que le habían ofrecido la misma gente, él dice, bueno, les reúne a Israel. Israel, ven aquí, vamos a tener un encuentro, le dice, ¿verdad? Vengan todos los de Israel y nosotros ahí le vamos a adorar. Aquí yo te presento a la imagen de Yahvé, al Dios Yahvé. Nosotros le vamos a adorar a Yahvé. Pero, sin embargo, Yahvé, mostrado ahí en un becerro de oro, ciertamente le está queriendo cambiar la identidad, le ponemos a Dios en una identidad falsa, ¿verdad? Es una identidad falsa la que se está presentando. Y esto es lo que sucede siempre con nosotros también, porque no pensemos que el hombre puede vivir sin Dios. Hasta el ateo, como alguna vez el ateo dice, gracias a Dios, gracias a Dios soy ateo, gracias a Dios soy ateo, dicen algunos, ¿verdad? O sea, hace una forma esquifosa, dice el italiano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros, por esa tendencia sobrenatural que tenemos, una tendencia sobrenatural que nosotros tenemos, sí o sí el hombre trasciende, el hombre busca siempre algo. Entonces le estamos sustituyendo a Dios. Ahí está. Es la sustitución. Vos le estás sustituyendo a Dios. Es una falsa identidad. Vos le pones al dinero, por ejemplo, le haces Dios. Dios, el dinero es tu Dios, el dinero es tu Dios. Entonces no es que no existe para vos una seguridad o en quien vos confíes o no confíes. Claro que sí. En este caso sería el dinero. O en el poder. Entonces uno va detrás, ¿verdad? Detrás del poder. Y entonces busca los elementos que le puedan afirmar como persona en esa tendencia trascendental que tenemos nosotros. Incluso en los problemas serios que tenemos en nuestra propia vida. Y esto es muy inconsciente, muy inconsciente. Cuando nosotros renunciamos a algo de cierta manera, eso es como que nuestra psicología, nuestra propia vida, trata de compensar, no olvidar este aspecto. Pero siempre es como que tratamos también de compensar, de buscar algo que se ponga en lugar de aquello que nosotros habíamos renunciado. Y esto yo lo digo seriamente también para la vida religiosa, la vida sacerdotal, la vida de una vocación de entrega. ¿Por qué? Porque yo puedo renunciar, por ejemplo, al matrimonio, puedo renunciar a la familia, pero al mismo tiempo yo busco, a través de otros mecanismos, compensar eso que yo he renunciado. Y entonces lo sustituyo, por ejemplo, a través del poder. Entonces, a mandarse la ceja, ella en la ceja de Heise como diciendo, yo renuncié a aquello, pero yo ahora me afirmo en esto. Y entonces es lo que yo digo. Estas son situaciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta. O si no, a la avidez del dinero, ¿verdad? Entonces estoy sustituyendo lo mismo. Yo renuncio a algo. Entonces yo digo que no me voy a casar, no tengo familia, etcétera, etcétera. Pero después, toda mi energía, esa energía de seguridad, esa energía de lo trascendente incluso, ¿verdad? O sea, toda mi seguridad y mi confianza lo pongo, por ejemplo, en el dinero. Lo pongo en el dinero. Entonces, atención que esto es muy inconsciente también. Inconscientemente nosotros lo estamos haciendo así. Entonces, todos estos problemas nosotros tenemos que tener en consideración. Y cuando el libro del Levítico nos está diciendo, esta es la forma como nosotros tenemos que adorar a Dios, justamente nos está queriendo enseñar, en primer lugar, que Dios sigue siendo el centro, el centro de nuestra propia historia, el único, ¿verdad? Dios es el único, eso tenemos que recordar. Ya hay esa conciencia ante toda idolatría, en este caso, ¿verdad? O ante todo el monoteísmo, cuando llegamos, o sea, un solo Dios, verdaderamente. Es ante el hecho de decir lo mono idolátrico, ¿verdad? Lo mono idolátrico. ¿Por qué? Porque ahí uno aceptaba todo lo que podía ser referente a Dios. Todo lo que podía ser referente a Dios. O sea, cada pueblo podía tener su propio Dios. Todo lo referente a lo religioso. Y cada uno podía entender cómo quería su propia relación, religarse con lo trascendente. Sin embargo, en el monoteísmo ya damos un cambio más. Y es eso lo que nosotros estamos descubriendo aquí, en esta parte del libro del Levítico. Volvemos enseguida con más. Bien de Yarañe. Bien de Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros tío. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular. Ñandillera Ñe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan. Y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy, muy buenas tardes. Estamos iniciando este programa que queremos compartir, como siempre, con ustedes, con todas las familias. De nuevo, nos encontramos en este domingo y con una visita muy especial. Este nombre, el nombre de este grupo es Jolige. Y ellos nos van a explicar enseguida de dónde vienen también y qué es lo que están haciendo. Queremos compartir con este lindo grupo que vienen de Luque. Vienen ustedes, ¿verdad? Sí, así mismo, padre. Venimos de la ciudad de Luque. De la República de Luque. De la República de Luque, ¿verdad? Sí. Con mucha propiedad. Sí. Bueno, entonces, ya que estamos comenzando, quisiéramos primero, se van a presentar así rapidito quiénes son ustedes, qué están haciendo. Y después ya entramos en esta presentación también del grupo. Rosario Caballero, y estoy acompañando a este grupo de danza en toda la misión que tenemos por la ciudad específicamente. Sí. Karen Ortiz, tengo 17 años, estoy en el tercer año de la media, estoy con el grupo Jolige. ¿Ya estás terminando entonces vos, eh? Sí. Tercero de la media. ¿Y qué tal, va? ¿Sos buena alumna y nada? ¿O todo te gusta Jolige nomás? No. ¿Ojo, ojo, ojo? ¿Otra cosa? Soy buena alumna. Ah, bueno, entonces está bien. Bueno, y aquí tu nombre. Mi nombre es Dulce Ortega, tengo 14 años y estoy en el noveno grado. ¿Noveno grado? Sí. O sea, ya está por pasar el otro, eh. Bueno. Brisa Amarilla, tengo 12 años y estoy en el séptimo grado. Séptimo grado. ¿Y ya perteneces a este grupo? Sí. ¿Hace cuánto que estás vos? Hace dos años ya. ¿Dos años ya de nuevo? Sí. A ver, dígame vos, ¿y vos hace cuántos años que estás en este grupo? Yo estoy hace un año. Un año. Bueno, ¿y qué es lo que haces ahí en este grupo? La verdad es que danzamos y a través de la danza le mostramos a la gente la palabra de Dios. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿quién me quiere definir? ¿Quién me quiere presentar? Vos, comenzamos, vos decime cómo inició este grupo así en forma general, como quién ideó, a quién se le antojó, por decir así, de juntar a estos jóvenes con esta edad para hacer el bien así. Bueno, Brisa. Brisa, a vos tenés que presentar eso. A ver, ¿qué es Jolige, primero? En primer lugar, Jolige es Jóvenes Liberados por Jesús. ¿Jóvenes? Liberados por Jesús. Liberados por Jesús. O sea, voy a, te dejaste liberar por Jesús. Sí. ¿Tan tempranito? Sí. Y en Movimiento Sagrada Familia Nazaret busco un espacio para los jóvenes en la capilla para que se sientan llamados a servir por medio de la danza y del teatro. O sea que ustedes están trabajando en una capilla. Sí. En Luque. ¿Cómo se llama? Santo Rey. Santo Rey. ¿Dónde va a ser Santo Rey? Explícame qué. Costa Sosa. ¿Eh? Costa Sosa. Costa Sosa. De, si en Luque en la Iquapáina. Conozco algunos lugares. ¿Hacia dónde vive? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Prácticamente está en la frontera entre Aregua. Ah. Sería la remonta y 600 metros está la capilla una vez. O sea, yendo ese nuevo camino que va a San Bernardino. No, sería para este lado. ¿Cuál va a ser el otro? Antes del puente. Pero ¿cuál? Llegar. Primero, ¿cuál de los caminos? ¿Cuál de los caminos? Sería la ruta. El que va hacia Aregua. 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 El que va hacia Aregua Antiguo. Exactamente. Bueno, en la frontera es el arroyito ese. El arroyito. ¿Cómo se llama? Eh, y ese es el río, el arroyo Yucurú. Yucurú. Y ese, Yucurú. Y ahí está la remonta. Y antes de llegar. Ah, esa es la remonta. Se llama así. Así mismo. Bueno, yendo hacia aquí, hacia izquierda, ¿se entra? Sí. O a la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. ¿Santo Rey? Sí. Ah, yo me fui ahí una vez entonces. Sí. A celebrar la misa. Así mismo es. Por la fiesta patronal. Sí, ahí justamente. Seis de enero. Seis de enero. Hace años. Nunca más me invitaron. No. Nunca más. Quiere decir que allá puedo bailar esa misa una vez. No, padre. Justamente nosotros era que bailamos ahí en una de las misas. ¿Ustedes eran los que bailaron? Sí, nosotros. Si ella tiene 12, tenía 10 años. Nosotros, así mismo. Así, así. Sí, hace dos años por ahí. Sí, así mismo. Y después nunca más se ha acordado de mí. Bueno, entonces, y explícame un poco. Sí, ya conozco. Santo Rey está todo asfaltado ahora. Sí, hermoso, hermoso. Antes de la policía, o sea, de los militares, ahora se entró a la derecha. Sí, antes de la policía. Está todo asfaltado. Entramos, sí, está todo asfaltado. Ah, ya, ya. Y bueno, este servicio lo iniciamos en la Capilla Santo Rey. Así como lo dice Brisa, un grupo de matrimonios inicia. Y pensamos en un espacio para los jóvenes. En un espacio fuera de la catequesis de confirmación y de Cabe Bien, donde ellos se puedan sentir libres, así como dice su nombre, y donde puedan expresar el arte y por medio de eso evangelizar también, ¿verdad? Por medio de la danza y el teatro. Entonces, buscamos un espacio para ellos. Hablamos justamente con el delegado en aquel entonces y tuvimos el visto bueno de la comunidad, el visto bueno de muchos padres y arrancamos con muchísimos jóvenes y adolescentes. Entonces, nos dimos cuenta que era un excelente lugar para que ellos puedan canalizar sus penas, puedan de repente ir a compartir la palabra de Dios y también comenzar a monitorear en dónde podíamos misionar, en otras capillas, en otras instituciones públicas, por medio de la danza y del teatro. Cabe recalcar, padre, que las músicas que nosotros bailamos son músicas católicas, cristianas católicas. Ah, mira qué interesante. Pero ellos eligen el estilo. Ya. Entonces, como a ellos les gusta el reggaetón, a ellos les gusta un poco de salsa, un poco de merengue, entonces buscamos esas músicas con las cuales ellos se puedan sentir identificados. Claro, claro, claro. Sí. Y el grupo como tal, ¿hay muchos jóvenes, chicos que les gusta esto, esta propuesta? Sí, la verdad que sí. Hay unos cuantos niños que ya están ansiosos en la comunidad esperando a tener 12 años para poder formar parte del grupo. Ah, desde los 12 años. Desde los 12 años. Entonces, baile, después de otra cosa. Baile y teatro. Teatro, teatro. Y qué teatro, por ejemplo, presentan? Un teatro que tenemos que de repente toca mucho en los lugares en donde vamos es de la lucha del bien y del mal. Y eso, ¿quién? Ustedes lo escriben. Nosotros vamos pensando de repente en qué es lo que vemos día a día. Entonces, comenzamos a narrar una pequeña historia y buscamos las músicas que tengan relación con las debilidades del hombre, con las debilidades de los jóvenes de repente, ¿verdad? Con qué es lo que le ofrece la sociedad. Y vamos preparando y presentando una parte de cada tentación. Después aparece Jesús como signo de salvación dentro de la sociedad y dentro de la familia. Rescata al joven y el joven es evangelizador de otros jóvenes también. Por eso, Jolige. Jóvenes liberados por Jesús. Por Jesús, así mismo. Entonces, lo que quería saber es si ustedes escribían, ¿verdad? El teatro. O sea, que usted escribe. Usted intenta. No es que buscan algún folleto, etcétera, etcétera, de eso ya escrito. Mira qué interesante, qué interesante. Bueno, vamos a hablar con los jóvenes. Vos me dijiste ya hace cuánto tiempo, hace dos años ya que vos estás. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Jolige? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Y prácticamente que puedo evangelizar a través de algo que a mí me gusta, que es el baile. ¿A vos te gusta bailar? Sí. ¿Vos no estás en el teatro? También no soy en el teatro. O sea, hacen juntos, tanto teatro como baile. Sí. O sea, ¿a vos ya te gusta evangelizar con los 12 años? Sí. ¿Y a quién le evangelizan? Y a personas que necesitan. Ah, sí. O sea, así a través del teatro. Sí. ¿Y vos? Explícame cómo vos entraste en el grupo. Bueno. ¿Vos tenés 14, me dijiste? Sí, yo tengo 14 años. Sí, sí. Yo empecé con el grupo del matrimonio que mis padres integraban el grupo. Ah, tus padres luego. Sí. Entonces. Entonces te agarraban tu oreja. Mi hija o te va o no. No, no, era así. No, vos quisiste irte. Sí, porque a mí me encanta bailar. Ah, te encanta. Me encanta bailar. Y sé que puedo llamar a más jóvenes para que puedan hacer lo mismo que yo hago y para que se acerquen más a Dios, obviamente. Ya. ¿Y dónde, por ejemplo, vos ya te fuiste? ¿En otra parroquia, en otra iglesia? ¿Dónde le llamaron? ¿Qué vos te acordás? ¿Qué te gustó mucho participar? ¿O solo ustedes hacen en su capilla? No, salimos también. Ah, sí. ¿Y dónde, por ejemplo, vos ya te fuiste? Nos fuimos a grabar en Areguá. ¿A grabar? Sí. ¿Qué quiere decir a grabar? A grabar nuestras coreografías. ¿Ah, sí? Sí, para lanzar en nuestro... CD, CD o qué, o YouTube o algo por el estilo. Y se lanza en la página de Facebook. ¿Ah, sí? A la cuenta. Yo tengo que ver eso en donde tengo el link. Bueno, aquí por lo menos ya estamos conociendo, ¿verdad? Y toda la gente también. Y tú que hay que hacer publicidad, las cosas lindas, ¿eh? Bueno, entonces, ya ves. ¿Y tu caso cómo es? ¿Cómo es que vos comenzaste y quién te agarró y te llevó a este grupo? Bueno, a mí me invitó una prima y la verdad es que me gustó mucho porque ellos eran muy unidos. ¿Ah, sí? Y simplemente me fui a mirar y me súper gustó porque te acogen como familia y era súper encantador. Entonces me quedé con ellos. ¿Cuántos son en el grupo, me dijiste? En total, más o menos. Somos 15. ¿15? Ya. Y ahí ustedes preparan en una familia. ¿Sus padres le acompañan? Nuestros padres nos acompañan. ¿Les gusta? Sí, los amamos realmente. ¿Y ustedes también tienen ahí chicos de ellos o no tienen chicos de ellos? No. No, 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 no me cuente todo. Nah. ¿Y por qué no? Si se hacen bien, hay que evangelizar primero a los chicos de ellos, ¿verdad? No. No, ¿cómo que no? No, ahí hay que comenzar. Bueno, entonces estamos compartiendo con estos jóvenes que están viniendo desde Luque todavía. Luque Aregual, leen Toma Peina, ¿verdad? En la frontera. Están ahí en la frontera, ¿verdad? Se tiran al arroyo y ya son de Aregual. Yo creo que hemos violado Aregual, más hay un lado Luque. Entonces les felicito, queridos jóvenes, que están haciendo este apostolado, este trabajo tan interesante y tan bueno, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes es justamente eso, por eso que estamos contentos de recibirles. Y esto es lo que después vamos a transmitir, ¿verdad? Siempre. Y esa alegría también de lo que ustedes saben hacer a través del canto, a través de la danza, a través del teatro. Y volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. A Jesús, Rey del Universo Oh, sana, oh, sana, al Rey Oh, sana, oh, sana, al Rey Venimos a cantar, venimos a alabar, al que reina. En el cielo Venimos a adorar, venimos a adorar, venimos a exaltar, a Jesús, Rey del Universo Oh, sana, oh, sana, oh, sana, al Rey Oh, sana, oh, sana, al Rey Oh, sana, oh, sana, al Rey Oh, sana, oh, sana, oh, sana, al Rey Oh, sana, oh, sana, oh, sana, al Rey San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados, frutas y verduras Ropería y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook y dale me gusta Para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 1059 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñandillera Ñe Seguimos con Ñandillera Ñe Nosotros estamos reflexionando el capítulo 11 en adelante Hemos dejado el capítulo 10 y los anteriores también Y ahora estamos hablando de la purificación Sobre todo la legislación sobre lo puro y sobre lo impuro Los animales puros e impuros, los terrestres Y así comienza a enumerar Entonces vamos a mirar primero como una pequeña introducción Vamos a poner un poco las bases para entender después ¿Por qué se decide y por qué estos animales terrestres, por ejemplo, quiénes son puros y quiénes son impuros? ¿Cuáles son los criterios, digamos, para que uno diga que este es puro y este es impuro? Incluso, recuerden que el libro del Nuevo Testamento, hecho de los apóstoles Principalmente cuando comienza a hablar de los animales, de lo que se puede comer y de lo que no se puede comer También aquí hablaban mucho de lo puro y de lo impuro En una de las visiones que tiene Pedro, hecho de los apóstoles Después el mismo recibe esa voz, ¿verdad? Del cielo que le dice Pedro, ¿cómo es que vos vas a rechazar eso que yo te estoy ofreciendo? ¿Cómo es que vos no vas a aceptar de dónde vos sacas? ¿Cuál es tu criterio para decir que todo lo que yo creé o algunas cosas de lo que yo he creado Dice Dios sea impuro y que lo otro sea puro? ¿No? Interesante esto, interesante Porque en el Nuevo Testamento este aspecto de lo puro y lo impuro se irá superando Se irá superando Antes entonces eran también por otras cuestiones, incluso cuestiones antropológicas Cuestiones del aspecto también de la salubridad Entonces hay que entender dentro del contexto histórico, dentro del contexto también cultural de una nación Porque la Biblia se escribe dentro de una cultura y dentro de una historia Ahora, miremos un poco cuáles son los criterios de distinción Y después de eso vamos a comenzar a leer y vamos a procurar entender estos criterios ¿Qué hace algo que sea puro o impuro? ¿Qué es lo que hace que algo sea impuro? ¿Por qué yo le tengo que llamar a esto que sea puro? ¿O por qué a esto le tengo que llamar que es impuro? No tengo que aceptarlo ¿Quién lo determina? ¿Quién determina? ¿Y por qué razón lo determina? ¿Esto como algo puro o esto otro como algo impuro? La literatura extra bíblica, es decir, fuera de la Biblia Todo aquello que se nos enseña a través de otras culturas, a través de otros libros extra bíblicos Del judaísmo, da diferentes razones Tenemos diferentes razones Dentro de una literatura que está fuera de la Biblia Porque la Biblia entonces nos dará también su propia razón Y nos dará tampoco su propio criterio Ya sea por cuestiones de enseñanzas éticas o arbitrarias Ya sea por cuestiones de enseñanzas éticas o arbitrarias Aquí entonces llamamos en Dama, Yajaujina, Yajamayina, Motoboyapitahina O sea, la cuestión de la ética y la cuestión también en un sentido arbitrario Quien dice que es puro o quien dice que algo es impuro La idea general, no nos olvidemos de una idea amplia, general, que abarca todo Que permanece en el Levítico para distinguir lo puro de lo impuro Parece ser la alteración del orden creado según su especie Cuando se altera el orden creado según su especie Ahí parece entonces que viene algo que es impuro o se lo considera impuro Lo que nosotros decimos, P.A. de pura raza, T.A. de pura raza, T.A. de pura raza Ah, y entonces si este es o este no es de pura raza Nosotros ahí vamos a distinguir, es una forma, entonces es un criterio Cuando hay esa alteración del orden, alteración del orden creado según su especie Por ejemplo, el avestruz, ¿por qué el avestruz es impuro? Porque tiene alas pero no vuela Tiene alas pero no vuela El avestruz, y aquí entonces el orden de la creación está alterado ¿Por qué está alterada este orden de la creación? Porque si tiene alas según la naturaleza El ala significa que esa ave tendría que estar volando Sin embargo, no vuela, ¿verdad? Y entonces te da este criterio para decir ¿Hay alteración aquí? ¿Alguna alteración? ¿Alguna alteración? Algo no está funcionando, ya añade, ya va Debería volar, entonces el avestruz El camarón o la langosta están en el agua Camarón o langosta están en el agua Y para que sean comestibles deberán tener escamas y aletas Sin embargo, no las tienen Deberán tener escamas y aletas Escamas y aletas Este es un criterio, ¿verdad? Que ellos le dan Si no tiene esto, entonces se vuelven impuros Y justamente estos animales No tienen las escamas y las aletas Y por lo tanto hay una alteración del orden creado Según la superficie, ¿verdad? El avestruz, ya dijimos, porque tiene alas pero no vuela Debería volar El camarón o la langosta ¿Por qué? Porque están en el agua para ser comestibles Deberían tener escamas y aletas Sin embargo, no lo tienen, ¿verdad? Sin embargo, no las tienen Por otra parte, tiene que ver también el valor y estima del animal Entre los paganos Valor y estima de ese animal con respecto a los paganos Es decir, lo vale mirojina, pero no es impuro Lleva lo vale mirojina Es una cuestión también, entonces, de comercio aquí, ¿verdad? Por ser muy valorado entre los paganos Por ser muy valorado entre los paganos Y eso es lo que te va sumando Te va restando y te va diciendo cómo se manifiesta Pero también La polaridad Vida-muerte Vida-muerte Es criterio Para decidir si algo es puro o impuro Vida-muerte Si algo es puro o impuro La muerte Como propuesta a la vida Lleva en él misma la impureza En él mismo, ¿verdad? La mujer Como opuesta a la vida Está opuesta Lleva en sí misma la impureza La mujer misma, ¿verdad? El cadáver es impuro por ser carne muerta El cadáver, carne muerta La lepra Y las secreciones corporales del hombre y la mujer Semen y sangre Hacen al hombre y a la mujer impuros Pues en el interior Está la sede de la vida La sede de la vida Que se pierde al salir del cuerpo Y se encamina hacia la muerte La vida es un factor importante Y lo que seguramente está Estará relacionado con la impureza Esto entonces es importante Que la vida es un factor importante La vida es un factor importante Y lo que sugiere Muerte Estará relacionado con la impureza Todo lo que se relaciona con la impureza Entonces Se relaciona a la muerte En la Sagrada Escritura Aparecen varios casos de leprosos ¿Verdad? El texto hebreo Usa la lengua Zara'at Para indicar esta enfermedad Zara'at En realidad Los cargos Los casos de lepra Que aparecen en el Levítico No pueden equivocarse totalmente De la enfermedad de la lepra Identificado hoy en día Como enfermedad del Hansen Y así entonces Estamos con Yande Yarañe'e Y volvemos enseguida Con más reflexión bíblica ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hacemos San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes Panificados Frutas y verduras Ropería Y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook Y dale me gusta Para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Desde que la vida se abre camino Vivimos momentos que valen la pena recordar En el futuro Y para nosotros Ese futuro Se volvió presente Y desde entonces Nos preocupamos de brindar El mejor de los servicios Porque honrar la vida y la memoria Es dar consuelo a quienes se quedan Y dar paz A quienes se van Porque al final Recordar Es vivir Futuro Futuro Cementerio del Este Fundación Ñandeyera Ñe Presenta El Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981-505036 Estudio Bíblico Modular Ñandeyera Ñe Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Abogada Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podes abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Seguimos con Ñandeyera Ñe Estamos reflexionando De nuestro curso bíblico de todos los días Estamos en el libro del Levítico Estamos en el capítulo 11 Donde reflexionamos Sobre aquello que es puro Y aquello que es impuro Ahora nosotros queremos hablar justamente Sobre la cuestión de la purificación Cómo se da esta purificación La purificación de toda impureza Que hay que hacer Implica tiempos Implica tiempos No es que se puede también uno purificar así De un momento a otro Esto ya nos da a entender Que nuestra vida misma Porque el cristianismo procede Pero directamente del judaísmo Del antiguo testamento Se nota un proceso Se nota una historia de salvación Esta es la historia de la salvación Que nosotros necesitamos entender Para que no nos espiritualicemos Pero en un sentido Yo estoy diciendo hasta peyorativo y negativo Cuando uno se vuelve espiritualista Un espiritualismo Pero desencarnado Desde ese aspecto estoy hablando Es decir No entra en una historia de salvación Entonces esto se nos vuelve bastante peligroso ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque nosotros hacemos Decir a la Biblia Aquello que nosotros estamos pensando Vivir O que nosotros estamos pensando Que está diciendo la Biblia Pero no es así Porque estamos simplemente Proyectando un espiritualismo nuestro Por eso la exégesis Es esencial y fundamental En la exégesis procuramos entrar En un contexto histórico Saber lo que el autor sagrado La comunidad Quiso enseñarnos O se estaban enseñando unos a los otros ¿Verdad? Y desde ahí Luego Traer Y desde ahí Hacer todas estas acotaciones Tan importantes ¿Verdad? Para una aplicación concreta También de la vida Del hombre Por lo tanto La purificación de toda impureza Implica tiempos Por ende Los siete días De haber cesado Lo que le ocasionaba A los once días Siete días Siete días Siete días Entonces En que Debe ser Purificado Los baños rituales Por ejemplo ¿Verdad? El lavado de vestiduras El ofrecimiento De los sacrificios Por el pecado De acuerdo A la gravedad De la impureza O según también Las condiciones Económicas Bueno Miremos un poco Una reflexión De la Mishnah De los judíos Lo que nos dice Con respecto A algunas discusiones Rabílicas Sobre la pureza De los alimentos Por ejemplo Si la parte externa De un recipiente Ha contraído impureza Por contacto Con un líquido Dice El IESA Que hace impuros A los líquidos Pero no hace evitar ¿Qué cosa? Y justamente Nos hace evitar Esa gracia Esa que proviene ¿Verdad? Y que está por detrás En esa significancia Eso no hace Inválido a los alimentos Sino que hay que mirar Lo que hay por detrás ¿Verdad? Que es lo que está queriendo decir Simeón Hermano de Asarías Dice que no es Ni de un modo Ni del otro Sino que los líquidos Que han contraído impureza En una vuelta Y hacen inválida La ofrenda En otra vuelta Porque este No podría decir Lo que te hace A ti impuro No me hace A mí impuro Pero tú Si me comunicas La impureza Bueno Esa es la Mishnah Entonces Horot 8.7 Ahora miremos Con respecto A la purificación Por ejemplo La mujer parturienta Si es pobre Puede ofrecer Dice un par de tórtolas O pichones En lugar del ganado menor Para su purificación ¿Se acuerdan? Con respecto Al leproso Que encontramos Que ha sanado Debe ofrecer A los siete días De haber Sido examinado Tres corderos Tres corderos Una ofrenda Cereal Y aceite Para la purificación Pero si es pobre Se le pide Un cordero Y dos tórtolas De pichones Junto con ellas Con esta ofrenda De cereal Y de aceite Para el hombre Y la mujer Que han dejado De tener hijos Y para esa mujer Evidentemente Que ha dejado De tener hijos Y ya no tiene El flujo necesario Su purificación Se completa Cuando ofrece Dos pichones O tórtolas Uno por el pecado Y otro En holocausto A los siete días Que ha cesado El flujo En todos los casos Debe cumplirse El sacrificio Por el pecado Y el holocausto Y presentarse Ante el sacerdote La purificación La purificación Se completa Cuando se han Ofrecido Los sacrificios La persona Se convierte En un miembro Recuperado Y es reincorporada A la comunidad Y a la familia De las cuales Están O estaban Excluidos Bueno Esto es entonces Con respecto A la purificación Que te saca Te excluye Te saca De tu mismo Grupo humano Y esto es importante Tenerlo en consideración O sea La rigurosidad De lo puro Y de lo impuro Ahora Nosotros vemos En el Nuevo Testamento Que ahí parece Algo contrario Porque Jesús Más que excluir De la comunidad ¿Qué es lo que hace? Jesús lo que quiere Es incluirlos Volver a incluirlos Este es Un cambio total De la mentalidad Tanto Comparando El Nuevo Con el Antiguo Testamento Jesús reinserta La vida comunitaria En tiempos de Jesús Los leprosos Estaban excluidos De la comunidad Para que no Contaminaran A los demás No podían Entrar en Jerusalén Ni ninguna otra ciudad Porque la enfermedad Los hacía impuros La persona sana Y pura Que tocara A un leproso También quedaba impuro Por lo tanto No se le debía tocar Aparte del dolor físico De la enfermedad De la lepra Y la exclusión social Del enfermo Se agrega también Su relación ¿A qué cosa? También de esa expulsión ¿Verdad? De esa relación De la expulsión De todo culto religioso La lepra Al igual que otras enfermedades Eran consideradas En castigo Fuera De las ciudades El templo Y las sinagogas Pero ellas Todas estas condiciones De expulsión Son eliminadas Por Jesús Él rompe Los esquemas Tradicionales Y los evangelios Son testigos De ellos Toca Al leproso Es tocado Entonces Por una mujer Con flujo De sangre Los curas Y Los cura Los cura Y los reintegra O sea Lo vuelve a poner Dentro de la sociedad En la que vivía A la vida A la vida comunitaria Como reintegra Tantos otros Enfermos Y endemoniados Sanados O perdonados Sus acciones Son Subversivas En su tiempo Y escandalosas Para quienes Ostentaban La defensa De la fe En Dios Para Jesús No es simplemente Haber marginados Lo que estamos Encontrando aquí Más bien son Dentro de ese aspecto De la marginación Y volvemos Enseguida Con más Miandejarani Enseguida 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 San Cayetano Comercial Tu lugar de compras Enluque Carnes Panificados Frutas Y verduras Ropería Y muchas Pero muchas Cosas más Ventas Al por mayor Y menor Encontranos En Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores Ofertas San Cayetano Comercial SRL Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende De vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Porque decidiste cambiar Bíblicos De 20 a 21 horas Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñandiyarañeé Desde que la vida Se abre camino Vivimos momentos Que valen la pena Recordar En el futuro Y para nosotros Ese futuro Se volvió presente Y desde entonces Nos preocupamos De brindar El mejor De los servicios Porque honrar La vida Y la memoria Es dar consuelo A quienes se quedan Y dar paz A quienes se van Porque al final Recordar Es vivir Futuro Cementerio Parque Ñandiyarañe Estamos volviendo Con nuestro curso De todos los días Estamos en el capítulo Ahora El día de la expiación Este es un término Muy interesante Vamos a mirar En el calendario De las fiestas Sobre todo Estamos hablando De una fiesta religiosa Del Levítico El día décimo Del séptimo mes Es el día sagrado Es el día sagrado Dice esto Vamos a leerlo más Posteriormente En el capítulo 16 Se esperaba todo el año Para llegar a la gran fiesta penitencial Llamada propiamente Día de las exequias O perdones Yom 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 La expiación Es clave En el libro De Levítico Desde la presentación De los sacrificios Encontramos Una gran cantidad De expresiones En que se dedica Y todos Los que siguen esto Dicen que el sacerdote Espiará Por Quienes Por quienes Presentan La ofrenda Espiará por quienes Presentan La ofrenda Y en el capítulo Sobre el día de la expiación El verbo hebreo Kiper Por el que se designa El efecto de la expulsión Aparece 16 veces Como ya decimos El día de la expiación Representa Lo central Central Donde Aquí Encontramos Que la celebración central Mayor valor Entre los ritos Más De purificación Línea Toda la comunidad De Israel De acuerdo Al 16 Como ya hemos dicho El día de la expiación Representa La celebración Central Y de mayor valor Entre los ritos De purificación Del pueblo Es la celebración De purificación Del santuario Los sacerdotes Y toda la comunidad De Israel De acuerdo Al capítulo 16 Verdad Y 23 También En ese día No se trabaja El ayuno Es obligatorio Toda la comunidad Debe reunirse Para la asamblea santa Y para ofrecer Sacrificios A Dios Con respecto Aquí encontramos Una historia En el 10 ¿Se acuerdan? La historia de Nadab Y Abihú Que mueren Por haber ofrecido Acto profano De pie Para hablar Del día De expiación Del capítulo 16 Reinterpreta La causa De la muerte Como un vacío Inoportuna Por otro lado Por otro lado Ahora Dios Pide A Aarón Que se nos entre En cualquier Fecha Al santo De los santos Al otro lado Del velo Del santuario Para que no me muera Y le pueda Ordenar ¿Verdad? Porque esto es importante Que solamente Un día al año Este Integrarse Para la expiación ¿Verdad? Del pueblo Bueno Esto es un poco Con respecto A la expiación Y todo aquello Que se propone En este capítulo Del Levítico Ahora sobre El día de la expiación Es importante Es interesante También Porque el relato Del día de la expiación Abarca en su mayor parte El rito De los Machos cabríos Elegidos por suerte Uno para Dios Y otro para Azazel Azazel Es evocación De Todas las tradiciones Anteriores Y representa También posiblemente Una figura Del demonio Del desierto En que recurrían Las antiguas Generaciones Antes de que el sumo sacerdote Entre a la potestad De Dios Debe santificar Un ovillo Por el pecado De sí misma Y de los hermanos De su casa De todos los miembros Que están en esa familia Al entrar En la recámara Del santo De los santos Debe inundar El lugar Con una Nube De humo De incienso Para no ver A Dios Y así No morir Además Ha de rociar El recinto Con la sangre Del sacrificio Para espiar Sus sacrificios Y con la sangre Del macho cabrío Significando A Dios Para espiar Los pecados Del pueblo Pues rociará Pues rociará También el altar Y el resto De la tierra Tierra Y esta tienda Principalmente Del encuentro Con la sangre De su víctima De esta manera Cuando nosotros Estamos hablando Aquí De ese día De la expiación Sobre la expiación Nosotros encontramos Que el pecado Del pueblo Son cargados Sobre el macho cabrío Que es llevado Al desierto Para Azazel No se le sacrifica Entonces a Azazel Pues no es un Dios Ni se le da culto Solamente a Dios Se le puede ofrecer Sacrificio Esto lo tiene El autor sagrado Muy Muy específicamente Asumido El sumo sacerdote Impone las manos Sobre el animal Y confiesa Las iniquidades Rebeldías Y pecados De los israelitas Se habla Por lo tanto De iniquidades Rebeldías Pecados Muy concretamente Más que de la impureza O sea la impureza Como tal No es que se habla Tanto de la impureza Como tal Sino que Se habla más bien De cosas bien concretas Iniquidades Rebeldías Esto viene a ser Entonces La impureza Los tres términos Denotan Transgresiones De las leyes Y maldades Causadas Por los miembros Del pueblo Pero su Rebeldía Son el mayor pecado Porque desafían a Dios La rebeldía Entonces del hombre Es el mayor pecado Porque estamos En ese momento Nos estamos poniendo Contra Dios mismo Así pues La sangre del sacrificio Espía las impurezas Y el macho cabrío Llevado al desierto Carga con los pecados La expiación Borra el pecado Hace al hombre Agradable a Dios Lo observa Y luego Lo atrae a él Y lo consagra Por la sangre De Dios De esta manera Dios se revela Como el Dios Del perdón Y bueno Así entonces Estamos despidiéndonos Por el día de hoy Yande Yarañe Invito siempre A todos ustedes A que puedan seguir Nuestras transmisiones Nuestro estudio bíblico Y al mismo tiempo Agradezco De corazón A todas aquellas personas Que nos están ayudando Para que sigamos Este Difundiendo La palabra de Dios Sobre todo Como colaboradores Como padrinos De estas transmisiones Yande Yarañe Ciertamente que Necesitamos mucho más ¿Verdad? Que la gente pueda adherirse Llamen a este número de teléfono Llamen Pongan Su nombre Adhieranse Que también nosotros Estamos necesitando Para llevar adelante Estos programas Televisivos De enseñanza bíblica Y así me despido De todos ustedes Y que la bendición De Dios Descienda sobre ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñande Yarañe Estudio bíblico Con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa Fue presentado por El Padre El Padre El Padre Gracias por ver el video.